La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. Durante la segunda sesión extraordinaria del primer periodo extraordinario de sesiones, destacaron los siguientes asuntos. Los diputados de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila aprobaron un dictamen con relación a una iniciativa de decreto para inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones del Palacio del Congreso la frase a los constituyentes de 1917 planteada por el gobernador del Estado. Los diputados de la sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila aprobaron por unanimidad un dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación a una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil y el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza en materia de la desindexación del salario mínimo. La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó Lo más destacado de la labor legislativa